ok vídeo número 427 del curso de proyectos de software en el vídeo anterior pudimos formatear pudimos formatear la columna tarifa costo de la tabla de tipos de vehículo para que una vez ese valor quede formateado como valor moneda con esa representación ya tenemos ese resultado digamos ahí tangible perfecto entonces qué hacemos a continuación estas son las tarifas estamos con laura gómez que es una administradora tratan tipos de vehículo y eso donde estamos actualmente en tipos de tarifa en los tipos en los tipos de tarifa necesitamos modificar algo el tipo de tarifa tarifa tipo que es lo mismo no no es necesario cambiar nada de aquí los creo de acá se modifica medios de pago puedo crear uno nuevo llamémoslo a ok lo podemos eliminar respondemos que no lo podemos editar digamos ve me equivoqué editamos no dice que satisfactorio cambia aquí refresquemos esta página ahí queda eliminamos respondemos que no ahora sí damos clic en el botón correspondiente para confirmar se elimina en el botón correspondiente para confirmar el botón correspondiente para confirmar el botón correspondiente solamente el propietario tiene acceso a roles y listo entonces esta ya la podemos cerrar este site bar roles es esta entonces aquí solamente puede agregar pasar el el propietario responde 축 trembiaz cliente �� clientes clientes estate state propietario eehh a ver a ver a ver bueno solamente la de roles listo y protegemos ésta contra Propietario Permission ¿Dónde es que está esa propietario? Aquí no está propietario Permission Propietario Permission Así Vamos atrás, control R, vaya Propietario Línea 57 Propietario Permission, ¿cuál es el problema? Ok, ya Entonces, datos, aquí no aparece roles, solamente aparece usuarios como tal Crear Ahí está La asignación de la sede Este es de cambiar contraseña Listo Hasta ahí va todo bien Un commit Si voy a especificar un commit Que diga El módulo de gestión de roles solo es accesible para el propietario Solamente el propietario tiene acceso a esa opción Solamente él Listo Entonces Entonces, entonces Ok A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué otra cosa podríamos mejorar? Eh, bueno, en sedes Esto Ahí estamos en sedes Voy a hacer un tipo de tarifa Medio de pago Esto lo probamos hace un momento Eh, clientes Aquí aparecen los clientes Los vehículos asignados a esos clientes Crear Creemos un cliente Digamos, eh, la persona que tenga cédula Uno Uno, cero, cero Uno, cero, cero Los nombres Escribamos aquí Pedro Pablo Apellido Gutiérrez Pérez ¿Qué pasó? Pérez Teléfono Trescientos uno Listo Eh, e-mail E-mail P-P Arroba Superparking.co La dirección Calle Novena Noventa Eh, voy a dar clic en el botón crear A ver La siguiente página O está organizado en orden alfabético Efectivamente Aquí está este señor Él es un cliente Pedro A ver Me equivoqué Ah, él está acá arriba Perdón Está, está Perdón Está organizado Por el documento Aquí ya estaría organizado por El El nombre completo Puedo editar sus datos Puedo eliminarlo Puedo ver los vehículos No tiene ninguno asignado Eh, voy a escribir aquí Eh V V V 100 Marca Escribamos aquí KIA Modelo 2020 Tipo Voy a escribir que es una camioneta sub Guardamos Y ahí él ya aparece con ese vehículo Podríamos cerrar esto Visualizamos Y ahí se carga Ese vehículo lo podemos modificar Escribamos modelo 20 23 Eh, arrendamientos Esta parte Eh, será necesario Arreglarla No está leyendo periodicidades Porque este formulario Creo que pide periodicidades Necesitamos arreglar Este, este módulo No, todo está terminado aún Hay cosas pendientes Vale Y ahí nos da un error Dice que Periodicidades Al Al Realizar Esa solicitud Se produce Ese error Eh, pero es Como tal En el Servidor Necesitamos Supervisar A ver Que, que está pasando Listo Eh, permítame En un segundo Voy a ir hasta Hasta esa ruta Hasta esa ruta Como tal Ok Eh, listo Eh, es la ruta Periodicidades De tipo Get ¿Qué estará pasando? Voy a meter aquí Periodicidades De tipo Get De error Usuario Tan, tan, tan Parqueadero Eh, usuario Id Esto lo Habíamos arreglado A ver Las periodicidades Que pertenecen A determinado Parqueadero Podemos Dirigirnos Al modelo Relacional Las periodicidades Están Asignadas A un parqueadero Ahí está Ahí está Ahí está Cuando Cuando creamos Una periodicidad Leemos el ID Del parqueadero Necesitamos Especificarlo ¿Vale? Entonces ya Ya tenemos un esquema De solución Y ya en el siguiente Video Nos encargaremos de revisar Con más Detalle Hasta la próxima Eh, sincronizaré Aquí Todo esto Sincronizado Ya No No No